Hemos convocado esta compañía pública para dar cuenta de una decisión importante que hemos adoptado esta mañana desde el equipo de gobierno. En tanto, hemos resuelto en junta de gobierno la constitución de lo que denominamos la fase 4A, el proyecto de construcción del que hecho en choque hay música escola. Esta fase 4A es la anteúltima en el proceso de edificación que, como todos sabéis, culminará con la habilitación del equipamiento cultural que nuestro municipio de Derecho requiere en este siglo XXI. En este mismo acuerdo adoptado esta mañana en junta de gobierno, además de constituir esta fase 4A, hemos aprobado igualmente su licitación, la licitación de la fase 4A con un presupuesto de 5,9 millones de euros que incluye la construcción de las cubiertas, la ubicación de las instalaciones y lo que se denominan las particiones. Luego yo se voy a bajar un poco más al detalle, pero yo quiero decir que a esta nueva fase que se iniciará a finales de este año y que tiene un plazo de obra de 52 semanas, a contar desde el replanteo de la obra, se le sonaparán las siguientes subfases de la última fase, la cuarta, las siguientes subfases denominadas 4P, edificación de las fachadas e instalaciones, y la última denominada 4C, sobre acabados. Es decir, una última fase, la 4, subdividida en 3, fase 4A, que luego tendrá continuidad y se suele parar con la 4B y 4C. La aprobación de esta nueva subdivisión de la obra está avalada, lógicamente, por los servicios políticos y técnicos del Ayuntamiento, así como por el propio arquitecto de la obra, el señor Uriarte, y plenamente justificada en orden a continuar aplicando un estricto control del presupuesto, así como de la propia obra de construcción del Becho en Choquia y de la Música Escola en Aguerta. Quiero recordar en este sentido que esta nueva subdivisión de la última de las fases del proyecto y su adjudicación se produce tras la aprobación en el mes de abril de 2010 del proyecto básico y fundamental de la estructura del nuevo Becho en Choquia y de la Música Escola en Aguerta. Sin perjuicio de, recordar también su paso anterior, en otras seis ocasiones, con este mismo órgano, con el pleno del Ayuntamiento, en alguna de ellas, además, con el apoyo unánime de todos los grupos políticos que se han hecho en el pleno en estos momentos. Por tanto, y sin perjuicio del mayor detalle en que trasladará Joseba Regi, a modo de conclusión, yo diría primero que la construcción del nuevo Becho en Choquia y de la Música Escola avanza, según lo previsto, al punto que ya estamos afrontando la recta final de la ejecución del proyecto. Continuamos, por tanto, avanzando con paso firme desde la profunda convicción de que estamos impulsando el proceso de modernización y mejora de los equipamientos culturales, en este caso, pero también sociales, deportivos y económicos, que el presente y el futuro de Becho necesitan. Y desde la confianza que nos da la realidad de las cuentas saneadas, como son las de nuestro Ayuntamiento, que en todo caso van a continuar siendo gestionadas con la responsabilidad, la seriedad y el rigor que siempre han caracterizado el Ayuntamiento de Becho. Ya tenemos, por tanto, más cerca el futuro espacio para las artes escénicas de Becho. En segundo lugar, subrayar que en todo caso, la ejecución de este proyecto estratégico para Becho, de la ejecución de este proyecto, ya se perciben resultados y mejoras que resultan evidentes, como por ejemplo, la urbanización y peatonalización de las dos cortinas, que además de situar y renovar bajo la calle diferentes instalaciones de servicios públicos y la red de saneamiento, va a habilitar un espacio urbano más amplio e integrado con una mejor conexión, suponiendo, además, una mejora evidente en las condiciones de accesibilidad de la zona. Subrayar igualmente, en este sentido, la pronta entrada en funcionamiento del aparcamiento para residentes ubicado bajo la Plaza San Nicolás, que está prácticamente finalizado. Finalmente, la división del proyecto en fases responde a cuestiones técnicas. Es un procedimiento habitual en obras complejas como esta que permite mejorar desde todos los puntos de vista su ejecución. Así, tal y como se ha demostrado en fases anteriores, la subvención en fases ha permitido acelerar los plazos de construcción, precisar cuestiones técnicas que han supuesto modificaciones que mejoran el proyecto y han permitido, como señalaba antes, controlar el propio gasto de la ejecución de la obra. Es decir, permite a los técnicos ganar tiempo y mejorar el propio proyecto que con ese fin se somete a un proceso de revisión continuo. Las adjudicaciones de las fases ejecutadas hasta ahora en el proyecto se han realizado por debajo del presupuesto asignado a cada una de ellas con un ahorro medio cercano al 20% respecto a las licitaciones iniciales determinadas en las mismas. Y sin más, le va a dar la palabra ya a Joseba para que nos baje un poquito más al detalle. Gracias.